Bueno, 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 lunes con todo, lunes con lluvia, la tini está un poco cambiada porque es Agustina, Agustarteaglini, como muchos la conocen, la reina de la comedia musical. Todo menos eso, te digo que... Esto es Gravedad Cero, para quienes no saben, tenemos a Emi del otro lado, tenemos a Chucho del otro lado, y Agust está de los dos lados, digamos. Sí, un poquito acá, un poquito allá, total. Espero que hayan tenido un gran fin de semana ustedes, nos pueden mandar al 221-508-2447 un poquito cómo la pasaron, qué tal, cuáles fueron sus vibraciones este fin de semana, sabemos que fue la Marcha del Orgullo, debo decir que nos fui en un... Tengo un papelito que todavía lo tengo en la riñonera que decía pros y contras de ir a la marcha y ganaron los contras, en mi caso. ¿Por qué? Bueno, igual ya estuvimos rockeando. No, ya estuvimos rockeando bastante. El viernes es un montón. Después dije, y me agarra un poco de fomo, pero me pasó un poco también que mi energía estaba extraña y dije, yo no voy a ir con energía rara a un lugar donde hay mucha gente y tenés que estar atento que no te roben el celu y todo, ¿no? Y era un lugar con muchísima gente. ¿Pero eso era por la marcha en sí o por cuestiones más personales? Todo junto. Todo junto. Entonces dije, ese combo no lo quiero, también quería estar en mi casa, habitando mi hogar con los gatitos. Sí, llovió más temprano. Sí, hubo varias cosas. Pero fundamentalmente el opaqui de la marcha y la mercantilización que tuvo y que cada vez está teniendo. Entonces, da. Pero a la vez la importancia también de estar ahí y ocupar esos espacios, no con esas contradicciones. Sí, es que las marchas están hechas de quienes las hacen también, en el sentido de quienes las habitan y no solamente de quienes las organizan. Pero bueno. Y bueno, más de casi un millón de personas. Por eso te digo. Pero bueno, me agarró como una cosa que dije, voy a irme a dar un ataque de pánico, no sé qué, que esto, que el otro, que aquello. Yo también tengo unos nervios por unas cuestiones que pasan la semana que viene. Entonces, se me suma todo. A veces pasa eso. Obviamente que cada una sabe cómo manejarlo, los límites, las limitaciones propias. Pero a veces pasa que una vez que estás ahí ya está, ¿no? Total. A mí me ha pasado muchas veces que digo, uy, no sé, como que me empiezo a ir a... A pensar sin dudar mucho. Y una vez que llevo al lugar, ya está. Eso pasa. Y nada, la marcha también es hermosa, es una fiesta. Total, es re importante. Vi mucha gente que quiero, vi mucha gente que no quiero. También vi todo en la marcha. Da nombres. No, no. No, no. No, no. Pero nada. Y después, ¿cómo estuvo su fin de semana? Yo fui a la feria de 17 y 71, no había ido nunca hasta el momento. Mucha cosita, mucha cosita. Tenía que buscar cosas para un vestuario, nada que ver. Pero mucha... ¿Encontraste? Encontré, encontré lo que buscaba. Camisas, 3.000 pesos, gente. Una ganga. Pantalones, 5.000. Ok. O sea, de todo hay. Es buenísimo. En la parte nueva, ¿no? Claro, lo que han quitado de las plazas. Que está al lado de lo que es Meridiano. Exactamente. Creo que 71, 18 y 19, una cosa así. Pero bueno, muy, muy interesante. Están siendo un punto de encuentro bastante interesante y convocante también. Bueno, Parque Saavedra está estallado, ¿no? Los fines de semana es imposible pasar por ahí. Pero bueno, mucho cuenta DNI, mucha oferta. O sea, está buenísimo para aprovechar también esas promos que hay. Los domingos, por lo menos en Parque Saavedra, este domingo estuvo lindo. Mucha, mucha gente también. Nos habla Chucho por el Graf. Y sí, también. Dice que está para dormir siesta de 17 años. Yo dormí bastante el fin de semana, debo decir también. Me acosté relativamente tarde, pero me levanté tarde también. Fue un buen fin de parar, descansar un poco. Y hoy con la lluvia, ¿qué pasa? Nos traen un chipacito. Queremos sacar hirnas, mi amor. ¿Hay chipa acá? ¿Hay chipa de la panadería, Chucho? ¿Acaso? Me encantaría, ¿eh? Bueno, podemos ir a comprar en un cortecito. Verán que la TINI nos acompaña. Le mandamos un fuerte abrazo. Ro, también le mandamos unas felices vacaciones, que ha ingresado en su semanita de vacaciones. Hermoso. Yo estoy palpitándolo de una manera que... Ya se te viene. Lo necesito, lo necesito. Bueno, hablábamos de eso. Voy a tener que mandar un cafecito. ¿Qué? Para que me depositen plata. Un PayPal. ¿Qué? No, no, que estuvimos hablando que vas a viajar justo en plenas elecciones también. Sí, sí, sí. Para mí interesante para vivirlo allá. O sea, en realidad, más que plenas elecciones, es después de las elecciones. Claro, bueno, digo, como ese... Sí, 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 en esa energía electoral. Obviamente me pasa que hasta el más progre de los yanquis es de la derecha de acá. O sea, eso me pasa, pero bueno, me parece interesante, me gustaría poder ir a alguna marcha, alguna cuestión que se haga, a terminar una marcha de Trump. Al final, viste. No, pero me gustaría como esa parte de habitar los lugares y no tan la turística. Nada, algo importante para tener en cuenta en el día de hoy es que viene el APE. Y me parece que es un interesante ecosistema para reflexionar un poco. Pero viene con Lucas Soldavila, con el Solda. Bien acompañado. Sí, y vamos a hablar un poco de procesos de producción, vamos a hablar de algunas cuestiones. ¿Y capaz que el APE se queda? Sí, se queda, se queda. Ah, perfecto. Ya está confirmado hasta el final. Perfecto, perfecto. Entonces, nada, vamos a estar acá en unos minutitos nada más. Hoy me olvidé el reloj y se siente rarísimo. Fui al banco y no fue tan trágico. Un día como hoy, haber sacado turno en el banco. ¿Cuántas horitas estuviste? ¿O no? No, una hora. Ni siquiera bien. Una hora de haber estado, pero me agarró la lluvia. Bueno, Solda, les comento también que están del otro lado, nos están escuchando. Si no, préndanse también al YouTube en la UNEOC. Bueno, va a estar Lucas Soldavila en el marco también del Festival Nuevos Vientos. Exactamente, sí, que se da el 6, 7 y 8. Ya es lunes, pero ya tiramos la data para... ¿7, 8 y 9 es? Sí. 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Arranca mañana. Mañana es como la apertura. Perfecto. Y después, bueno, van a estar tocando en muchos lados, muchos lugares de La Plata. Va a estar Yazar, Antonia Navarro, Juana Rosas, Victoria Jauregui, bueno, Solda, el Club de los Corazones Rotos, Sofía Usal, que estuvo acá, Fraxu también, que ha estado acá en la cúpula, Rumanians, Les Neons, Santa Baby, bueno, va a haber un poquito de todo. La entrada es libre y gratuita y el 9 de noviembre va a ser en Islas Malvinas también. Perfecto, sí, el cierre del festival. ¿Un noviembre? Claro, porque empezó noviembre... Ah, no, ya estábamos al aire cuando empezó noviembre. Yo entiendo que propongo que podría haber ya una cuenta regresiva para ver cuando nos comemos ese pan dulce. Yo ya haría una cuenta regresiva al cumpleaños de Agus. Al tuyo. Al tuyo que estamos a un mes. No me digas eso porque cumplir 21 años para mí la mayoría de edad me pone re mal. No, los 21, oficialmente mayor de edad. Si les parece, podemos ir a una breve pausa para volver ya, me parece, probablemente con nuestro querido LAPE. Estás en la UNE. Esto es... Esto es... Esto es... Gravedad cero. Gravedad cero. Cero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí estamos. Hemos vuelto. Agus ya se fue al sector de producción. Lape está en camino, pero tenemos en piso que no recuerdo haberlo tenido en piso en este programa. Me parece, si lo fue, fue hacia los comienzos. Estamos con Lucas Soldavila. Solda para... Uy, los rulos están descontrolados. La humedad. Gracias por haber venido y sobre todo por haber venido con la guitarra en este día. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, sí, qué sé yo, un poco de agua no le hace mal a nadie. Para nada. Creo que hay que venir, si te invitan, hay que venir. Total. Y sí, no sé si en este programa, pero sí en este espacio con vos estuvimos una vez. Sí, capaz que fue por ahí hace un tiempo. ¿Cómo estás, primero? Bien, bien. Cansado, pero bien. Perfecto. Creo que es la descripción de un 80% de la sociedad. ¿Cómo te trató? ¿Tuviste una fecha el viernes? ¿Cómo estuvo eso? Estuvo buena. Fue ahí en la bicicletería. Habían muchísimas cosas ese día. Había una movida de la facultad en el bosque, creo. Habían cositas copas en Pura Vida también. Así que bueno. Y llevar a la gente para la bici es como que la gente dice, uh, la bici queda fuera del cuadrado, ¿viste? Sí, pero en realidad no es tan lejos. Pero se movió, se movió. De una, lindo. Para quienes más, yo siento que ya te conoce todo el mundo, pero no quiero... Todo el mundo. Bueno, todo el mundo, los radio oyentes de Radio de la Provincia, pero me gustaría que te describas, que te cuentes a vos, cómo te describirías hoy día, ¿no? Porque eso va cambiando siempre. Yo soy un ciudadano, nada, músico, productor, trabajador de la cultura, nada, abocado 100% a la música, o sea, es como mi vida. Y dentro de la música, los roles que puedo ocupar, por ejemplo. Hoy vengo como solda músico. Sí. Pero bueno, si estuviéramos en mi estudio, estaría en solda productora. Por la productora, ¿viene con su outfit cada uno? ¿O es más o menos siempre el mismo outfit? Es más o menos el mismo outfit. Tal vez cambia el enfoque. Ahí el rol justamente te demanda otro tipo de... De percepción incluso de las cosas. Total. En este caso, músico es, bueno, qué sé yo, hago canciones. Canciones que tratan de hablar un poco de lo que me pasa y lo que pasa a mi ámbito y lo que percibo yo del mundo. Hace poquito, ahora unos meses, sacaste el último lanzamiento, que es Ailoba Argentina, con Carmen Sánchez Belmonte. Desde ese lanzamiento a hoy, ¿qué cosas han cambiado? ¿Cómo te encontrás? No sé si estoy muy cambiado, porque pasó poco tiempo. Sí, ahora, hace poco estuve transitando una especie de crisis identitaria, si se quiere, que es como, bueno, después de haber puesto mucho, tanto en mi disco como en el último lanzamiento, ahora estoy viendo para qué lado voy estéticamente. Claro. Y bueno, están saliendo canciones, pero estoy todavía ahí como rumiando, rumiando qué pasa. Bueno, y también eso, como aceptar también lo que uno hace también. Claro, total, sí, a veces ya hay una propuesta, una direccionalidad muy marcada, ¿no? En lo que uno le termina saliendo, porque tenés el recorrido, lo que sea, digo, como los bagajes que se van materializando, ¿no? Total, total. Entonces, estás armando un próximo material, pero que está en vías de construirse, en vías de pensarse, ¿no? Conceptualmente. Sí, sí, estoy componiendo las canciones, si se quiere. Bien. Sin tanta, estoy tratando también de no meterle mucho enfoque a la producción en este momento, estoy tratando de componer y no meterle mucho chimichurri a la cosa, ¿viste? Simplemente el esqueleto primal de la canción. Que te lleva tiempo, porque uno cuando se pone a producir, también si yo, qué sé yo, tengo una idea musical y la traduzco a la computadora, digamos, la vuelco a la computadora y ya empiezo a laburar el sonido, empiezo a laburar la textura y qué sé yo, uno se distrae también en eso, pero capaz que después te queda trunca la forma. Total. Entonces, bueno, estoy tratando como de enfocarme en la forma de la canción y después... Claro, los cimientos, la estructura y no tanto en... Sí, que eso imagino que debe ser algo... Cuando uno medio manija la produ o justamente tenés un enfoque muy de productor, capaz que ya te estás adelantando un montón a otras cosas, pero hay algo de lo estructural que tiene que funcionar, porque es como cualquier tipo de construcción, ¿no? Le vas sumando cosas a algo que capaz que todavía... Total. También porque me ha pasado de encarar la música más desde la computadora y después se me hacía más difícil reproducirla, ¿entendés? En este formato, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y no hay nada más lindo que tener el formato así esqueletón y poder tocarlo y que la canción se entienda. Eso me gusta. Y es un... Es una forma... Todas las formas son válidas. Simplemente creo que lleva a una técnica que estoy desarrollando, si se quiere. Total, sí. Para mí es como la búsqueda de cada uno lo que le es más representativo, me parece que... Y también siento que hay algo de la reivindicación de la búsqueda, ¿no? Como la búsqueda válida por sí misma, ¿no? O válida por un resultado, ¿no? Total. Lo que pasa con las preguntas que se van generando en ese proceso. Me gustaría, si tenés ganas, hablando un poco mientras esperamos a Lape, teniendo en cuenta esto que contabas del esqueleto de la canción, si querías tocar un poco en ese formato. Toco una canción, dale. Me encanta. Toco una de las nuevas, si quieren. Sí, re. Casi que no vuelvo y pierdo la cabeza en el color de las montañas. Vi la historia de un amor en la quebrada brilla el sol y acá no puedo respirarte. Un corazón en el piso vivo dando vueltas sobre el mismo gris. Un corazón en el piso. No puede dar amor No puede más amor Amor Hermoso. Gracias. Me gusta, también hay algo que siento que aparece porque fue súper breve, ¿no? Fue como una estrofa, un estribillo. Sí. Hay algo en las fórmulas de las cosas, ¿no? Lo que se supone que tiene que ser que depende del bagaje de escuela que venís y también de los recorridos. Vos pasaste por la Facultad de Artes y hay algo que uno tiene que empezar a romper en algún punto porque esa idea de, bueno, tiene que tener cierta duración o tiene que tener... Que ahora, bueno, pega la vuelta también a lo que las plataformas nos imponen de alguna forma. Pero, ¿cómo te llevas con esas estructuras y con romper esas estructuras a la hora de pensar las composiciones? Y a veces me encuentro en querer buscar una forma un poco más tradicional de la canción, si se quiere. Pero cuando la canción o la idea primal, el germen, no me lo permite, hay veces que no te lo permite. Y por más que trates y busques, no podés generar eso porque tal vez, qué sé yo, en este caso a mí me pasó que me cerró el relato, ¿entendés? Claro. En eso, en esto conciso. Tal vez a veces el relato necesita un desarrollo un poco más grande, qué sé yo, hasta ponerle una tercera parte, con una parte B, un D, qué sé yo, ni idea. Podría igual. En este tema no lo probé, me quedo ahí. Capaz que la próxima vez que lo escuchen tiene 70 partes. Claro, sí, 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 eso también. Pero bueno, qué sé yo, ahí está bueno. Me encanta. No sé si respondí la pregunta. Estamos en... Es todo como un proceso de búsqueda, en realidad. Como que son preguntas que abren otras preguntas. Que era una posibilidad que pase. Estoy pensando un poco, tuviste la fecha este viernes que pasó. ¿Hay otras fechas de acá a fin de año? Hay una fecha, sí. Ahora el 9 de noviembre, o sea, el sábado que viene, vamos a tocar con la banda entera en el Festi Nuevos Vientos, ahí en Plaza Malvinas, gratis. Hermoso. ¿Cómo, en esto que vos hablabas, de querer como mantener esa idea de esqueleto de la canción, pensarlo desde ahí y no pensarlo tanto de la compu, me imagino que ese formato se va traduciendo, justamente valga la redundancia, en los distintos formatos que te vas presentando. ¿Cómo es ese formato banda que vamos a escuchar al fin de año? El formato banda está un poco más pensado en el disco pasado, que, nada, es como una, bueno, es lo que está sonando ahora, que es como, si se quiere, la formación más tradicional, no sé, ¿viste? Bajo, dos guitarras, unas teclas y batería. Ese es el formato, cinco personas. Nada, va en realidad mutando, porque la otra vez, el viernes toqué en dúo set, tengo un set con una cajita de ritmos y la guitarra, ese set funciona, también le agregué un bajo el otro día con Santi, que es mi amigo que está tocando el bajo en el proyecto. Y bueno, va cambiando también, depende a las necesidades y al dinero también, ¿no? Porque yo, el set banda no lo puedo usar todo el tiempo, porque son cinco personas que tengo que, que, qué sé yo, que albergar, si se quiere, no sé, la fecha tiene que tener un, qué sé yo, o una, o una. Muy bien, no me lo interrumpí. Bueno, bueno, se agrandó, hablando de... Siempre quise llegar en vivo. Bien. Es como abandonar el móvil. ¡Ay, qué perfumado! Es que sí. Si uno, la van a cambiar de consumo. Esa campera de viento es esto, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo? Esa campera te hace ver como más trabado, Más grandote. Creo que estoy más trabado. ¿Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué estás yendo al gimnasio o algo? Me encanta esto, vivo, eh. Estoy con la prote. ¿En serio? No, mira. Pero estás como, estás más trabado. Muy culoso. Estás más trabado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, boludo? Yo nunca había visto eso, viste que a veces pasa, viste que ves con otros ojos de golpe. Me agarran uno. Ah, no sé, ay, perfecto. Estábamos hablando un poco de los procesos... De ser tan profesional. Estábamos hablando un poco de los procesos de producción, de los distintos formatos, cómo cambia, básicamente, cómo cambian las canciones y también un poco hablar de plata, ¿no? Que está bueno. Claro, sí, si económicamente no garpa para el proyecto de banda, se complica, viste, es como que... Total. También eso, nosotros estamos buscando la profesionalidad, la profesionalización de nuestro rubro, entonces, está bueno también hacerlo valer, si se quiere, ¿no? Total. Sí, 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 re. Sabés que, ustedes dirán, el ape, el ape acá viene en varios términos, viene como psicólogo, viene como músico, sos la persona más peinada de la habitación, sin lugar a dudas, así que, sin hacer nada, porque es tu glacio. Pero bueno, justo, justo llegaste para cuando yo le quería preguntar en relación a también los talleres de producción que hacés, no sé, si tenés ganas de hablar de eso, si vino solamente de solda músico. Yo soy alumno del solda. Ah, listo, bueno, ¿y qué tenés para decir? Soy uno de los mejores alumnos, creo. No, pero sobre él, che, que él diga sobre vos, ¿no? No me hagan hablar del lape como alumno, por favor. No, no empecemos a tirar rata. No, no, solo queremos saber, no del índole chisme, sino lo que le podría llegar a interesar a la gente de los talleres de producción. A ver, no solo estoy haciendo clases, sino que también lo conozco en su rol de productor, es el productor de mi último trabajo discográfico. Claro. No, de mi último disco y a mí me gusta laburar con el solda. Tiene una forma, ¿cómo expresarlo? Pongo medio hortiva a veces igual. No, loco, ponerte a laburar. Pero lo necesario, tiene que haber un límite, una mínima exigencia, ¿no? Para que no se vaya al carajo. Claro. Para que haya una constancia. Una constancia, hay una buena velocidad de laburo. Es muy importante la constancia. Y una, el solda para mí lo que tiene son muchas herramientas, muchas ideas, mucha creatividad y algo que no sé si alguien... Ha sido un niño estimulado, sin lugar a dudas. No sé si a alguien le sirve esto, pero tiene onda. ¿Tiene onda? Tiene onda, el chabón. Lo más abstracto del mundo. Escuchame que te quiero decir algo. Tienes onda. Tiene onda. Te doy el... El título honorífico de onda. El título de onda. Entonces vos llevás una boludez como la que puedo llevar yo y le da una onda. Yo siento que lo que tiene solda es personalidad, una personalidad muy marcada. Entonces, eso le da identidad a lo que produce. no sé. Y eso... O sea, obviamente... guarda ahí porque si mi personalidad o sea, si yo quiero poner mi onda por sobre la onda del producido... Eso es un problema. Eso para mí es un problema porque pierde identidad el músico. Vos tenés perspectiva. Trato de ser objetivo y dar mi punto de vista y mi arte si se quiere. O sea, tomá. Esto... Sugerencias. Son siempre sugerencias. Entonces, ahí es la negociación entre la sugerencia y lo que quiere el artista. A veces pasa mucho que... Y me ha pasado como artista. De hecho, me está pasando en este momento. A veces uno no sabe lo que quiere. entonces ahí uno tiene que hacer como bueno, a ver, construir la identidad del otro. O sea, tratar de captar la identidad del otro y darle las cosas a una identidad propia también porque a uno le gusta eso. Pero nunca sobrepasar con la identidad. No, no, hay que meter la cuchara pero tampoco tanto, digamos. Pero también creo que esa es una habilidad del produ, en este caso también del soldado de habilidad entre comillas, ¿no? Pero de skill. En la carta dice ahí... Pero digo, eso de agarrar como esas pequeñas esos pequeños rasgos, esas pequeñas también cosas particulares de cada artista. No es fácil eso. Porque, digo, debe haber como cosas que uno sabe que funcionan. Digo, bueno, voy por acá y yo sé que esto lo resuelvo. Visión y perspectiva, digamos, en relación a eso. Y no aplacar también la subjetividad o lo subjetivo que tiene un proyecto. Cinco cosas para ser un gran productor. No aplacar. No aplacar. Pero sonaba tipo como que estaba hablando. Ahora voy a empezar a dar un curso para productores. ¿En serio? No, mentira. ¿Cómo no aplacar? Si en el chat hay chat, no. Sí, hay chat. Si ponen que quieren ahora responden todos que no y bueno. Y después en las clases de Produ es muy claro. Y también creo que sabe leer esto de que lo que necesitas establece en ese momento. Un poco se lo pedís, un poco también lo capta. A mí me está dando muchas herramientas en mi experiencia personal. Me gusta llevar mis canciones, buscar ahí también un poco la idea también de empezar en mi caso, de empezar por ahí las clases de Produ era buscar algo de mi sonido. A veces uno se imagina cosas, ¿no? Viste, decir, che, me gustaría que esto vaya por este lado o decir esto o decir de esta forma y explorarlo uno con sus propias herramientas, ¿no? Como también buscar algo ahí de lo singular a la hora de crear. Claro, siento que hay características que se trasladan a cualquier tipo de aprendizaje, ¿no? O de docencia, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver justamente con dar herramientas y no más que eso, no meterse en la identidad del otro, sino justamente favorecer un terreno fértil para que eso ocurra, ¿no? Sí, me pasó dando clases que ahora recién le agarré un poco la mano un poquitito porque antes, no sé, hace un año, dos años, las clases que daba, primero que los alumnos no duraban mucho y también porque yo me di cuenta que me pasó algo que más que nada en la compu también, que es como que vos, de repente hay gente que ve el habletón, en mi caso, yo doy clases de habletón, que es un programa para hacer música, ¿no? Para grabar, para producir, también para mezclar y masterizar. Entonces, ya la interfaz, si vos no la conocés, ya te marea, ¿entendés? Entonces, yo me vi en el pasado como profesor con el mouse, tipo, bueno, y acá vos, Trujillo, y en realidad el otro estaba como tratando de seguir el mouse y no entendiendo a dónde vas. Entonces, me di cuenta que hay que repetir un millón de veces las cosas. Es como, bueno, paso, este paso lo podés hacer, lo hago de nuevo, voy atrás, control Z, este paso. Sí, sí, sí. Y ahí empieza a haber un cambio en el aprendizaje, porque justamente hay una paciencia a aprender a tener un poco de esa, de ir, bajar 40 cambios. Sí, obvio, porque además es algo que te entusiasma con el amigo pasado de amigos que me digan, ¿te explicas cómo se hace esto en el Ableton? O en cualquier programa, cualquier cosa, es como, ¿qué haces así? Acá te fijás, acá, y esto, y no sé qué. Ah, y está buenísimo, el otro día vi que podés hacer esto, y no sé qué, y esto, y la otra persona está tipo, de una. No me ayudaste. ¿Cuál es la diferencia entre las escenas? Es como, vas a tu casa y decís, ¿cómo era esto? A mí me pasa eso, llevo acá, aprieto el mouse, y cómo era eso. La mejor forma de aprender para mí es sobre algo que quieras hacer. Total. Porque si no, es como, son como, es como, la, la materialización o la función real de por qué está eso. Porque si no, es como, no sé, a veces es como medio complejo entenderlo, sino, pero es en el aprendizaje en general, como primero la pregunta, ¿no? ¿Para qué lo necesito? Y después entenderlo. Sí, bueno, hay personas que dicen, bueno, quiero hacer música y no saben cómo es la interfaz, no saben cómo manejarla. Hay cosas muy primales que uno no, le tiene que decir, bueno, vos lo primero que haces cuando ponés doble clic, te aparece esta pantalla. Esta pantalla siempre te va a aparecer esta porque, bueno, salvo que le cambies el preset o lo que sea. Bueno, tu siguiente acción es esta. Tenés que hacer esto para ser un patrón de algo. Entonces, ya eso, para una persona que no estuvo nunca en el abletón, es como, bueno, a ver, sentate, hacelo vos. La próxima clase traeme patrones. Cositas armadas. Patrones y dudas. Porque cuando vos te vas a poner a hacer los patrones rítmicos, de repente decís, ah, tengo un montón de dudas. Bueno, a ver. Y ahí, sobre eso se construye. La duda se... Bueno, nada, vamos a la duda, vamos a la duda y después vamos a lo nuevo. Seguramente vas a venir con la misma duda que viniste antes, pero no importa porque es así, o sea, son... es trabajo, es mucho trabajo. Sí, el aprendizaje no es una fórmula de tipo, mañana ya voy a saber todo, tenés que... Pero más son... A ver, hacer una canción tiene muchas partes, es un proceso muy complejo. Desde el empezar con unos acordes, una melodía, una armonía, hasta empezar a darle una forma a eso y después empezar toda la etapa de la producción o la preproducción, después de eso viene una mezcla, un máster. Es un proceso pero nada. Sí, hay mucho por aprender. Sí, la de hacer una canción creo que es... Otra pestaña. Otra pestaña, claro. Esta es la pestaña de cómo hago un patrón, o sea, bueno, sí, claro. Sí, para después tener herramientas si querés usar. Aplicar para la canción. Claro. Pero más puntualmente en las experiencias que has tenido es como un taller, clases individuales. Son clases individuales. Clases individuales. Eso pueden... Las personas te escriben por Instagram y pueden acceder a tus clases individuales. total. Perfecto. ¿Tu Instagram? Mi Instagram es solda.solda.solda. El tipo... Solda. Total. ¿Sabés qué me gustaría? Volver un poco a ese solda músico. Vamos. Y que toques una canción. Dale. ¿Qué canción puede ser? No sé. ¿Zalatita tiene cubas? ¿Qué canción que tiene? La que no tocaste el diálogo. Nos quedamos una con el ramita. Un helado. No, esto es para... El aparato ese que tiene solda. Esto es para... Ah, tiene limón. ¿Tiene limón? No. Limón no. Para los trastes aceite de limón. Es ese de vainilla tiene. No, no. Eso para limpiar los trastes. Mirá lo recito que tiene. Para. ASMR. Ay, qué loco. Medio vainilloso. No entiendo. Como... ¿Viste la mazapán? ¿Te acordás de la mazapán? No sé qué es la mazapán. Es un... Para las cuerdas. Se llama... Bueno, ¿se pueden decir nombres acá? Obvio. Qué rico. Es para limpiar las cuerdas. Claro. Para sacarle el sudor para que no se... Para que duren más. Para que duren más, claro. Porque está muy cara. Porque yo le paso un trapito. Bueno, y con esto, primero es el trapito y después es esto. Ahí va. Así que bueno, nos vemos. Se aprende todo, a ver. ¿Qué más sabes de mí? ¿Qué yo no sepa? Tu mirada la sufrí hoy, no más. Y sabes, me voy a ser feliz. Me voy a ser feliz al mar y esta vez me fundiré en el sol y no me dejaré quemar. Cumplimos con ese rol, cumplimos con ese rol, Y ahora estamos cerca Cumplimos con este rol Caímos al borde de lo peor Y ahora estamos cerca Y sabes, me quedo a suplicarle al mar Que esta vez te fundas vos Se funda el mundo Se funda Dios Cumplimos con ese rol Caímos al borde de lo peor Y ahora estamos cerca Cumplimos con este rol Caímos al borde de lo peor Y ahora estamos cerca Del sol Un momento de identidad Como de reencontrarte Buscar también nuevos elementos Y en ese sentido te quería preguntar dos cosas Primero, ¿qué elementos sentís que son medio... No sé si me gusta tanto la palabra Pero como de la esencia de tu identidad Como que se mantienen pilares Pensaríamos en esos términos ¿Y qué elementos empiezan a aparecer nuevos? Siento que las canciones que están saliendo ahora Están con un nivel de rebusque Si se quiere... Si se quiere... Poético Como un poco más... Un poco más raro No sé Me está costando entenderlo Pero... No sé, tal vez me estoy como enroscando más en las letras Más todavía Ya siempre fui un poco enroscado con las letras ¿Enroscar tiene un sentido de darle más mueltas? ¿O de que las letras tienen como cierto... Como una capa de sentido más compleja, ponerle? No, no sé si una capa de sentido más compleja Tal vez estoy usando un poco más la ironía Si se quiere Un poco como... No sé Sacar un poco la solemnidad Si se quiere De las frases Tal vez estoy usando Frases un poco más... Más duras No sé Más... Más crudas Más cotidianas Más cotidianas Más de la jerga Un poco también Como hablo Escribir un poco como hablo También O sea, es... ¿Y en lo sonoro también hay algo de eso? Digo, en lo compositivo Desde... Y no O sea, sí Y no Lo que pasa es que como estoy usando los mismos elementos Que es una guitarra O un piano Componer directamente desde ahí ¿Qué sé yo? Armónicamente A veces uno Tal vez termina haciendo lo mismo Pero diferente Resignificado No sé Tampoco Como no soy un gran estudioso De... O del sistema tonal O modal No tengo... Tengo herramientas Pero no tengo tantas herramientas En la búsqueda de... De decir... Ah, bueno, no Para... Quiero empezar a usar acordes raros Y a la hora de... Por ejemplo, de esto De crear canciones También te... Lo pensás en base a lo que... No sé Yo me acuerdo del disco anterior ¿No? El anterior este Un llanto sin mundo ¿No? Sí La propuesta sonora O del Vivo era otra O la que hay ahora Que es un poco más de... De banda Un poco más rockera ¿Eso también un poco... ¿Lo tenés como referencia A la hora de... De hacer las canciones? Como decir, bueno ¿Y cómo se van a ejecutar? ¿O cómo vas... ¿Vas a sonar? Bueno... No 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 Simplemente En el caso del disco anterior Fue más in the box Y se escucha De hecho Me cuesta reproducir las canciones Porque... Tienen como... Tienen una forma De que está más pensado En la... Si se quiere La textura Que en las vueltas armónicas Entonces Me cuesta más hacerlo En la guitarra Porque tal vez Se plancha En un acorde Generando una textura Que no puedo representar Desde la guitarra Solo Entonces No Esas canciones Casi que no las puedo tocar ¿No? Ni tampoco me interesa Es como que ya Lo que sí La búsqueda más De la canción Con sus vueltas armónicas El desarrollo armónico Y melódico Ahora Estoy tratando de De buscar una Una sonoridad Si se quiere Un poco más Tal vez más minimalista Que lo último Que ya era más minimalista Pero bueno No sé Ya cuando sepa Cuando tengo una certeza Si quieren vengo Le digo Es esto Es esto Lo encontré Chicos Quiero que sea el primer lugar Donde lo decís oficialmente En vivo Hay ciertas preguntas Que en su momento Formaban parte De como un ping pong Una cosa así Pero que me parece Que están buenas Para preguntar Sobre todo Si estás ahí Como en un En un proceso De reestructuración Y demás Que son mis pelotudas Igual Primero Hay una Pregunta Que a mi Me parece interesante Que dentro De lo que ya Conocemos de Solda Como artista Incluso Digo Como en Sus distintas Facetas Hay algo Que Que puedas llegar A escuchar O Si Que escuches Que tal vez No puedes llegar A sorprender A decir Mirá Solda Escucha esto ¿Música? Si Ah Ok Si No sé Que se yo Hoy estaba escuchando Debussy Pero no escucho Mucho Debussy Ok Me pintó Y escuché Debussy Bueno Si No No sé Si escucho Algo así Como decir Bueno Que Que loco Lo que escucha Solda Me gustan Estoy medio Try En ese sentido Que se yo Charlie El flaco Como Pilares Acá Tal vez Y Y después Bueno No sé No sé Mucho Mucho Bowie Mucho John Lennon Es como Son Mis Lo que más Lo que más Me Influencia Si se quiere Bien Bueno Pero después Hay un montón De otros artistas Que se yo Más contemporáneos Por ejemplo No sé Que se yo Baxter Baxter Dury Por ejemplo Lo hemos hablado Que es como Una especie De Iggy Pop Pero contemporáneo No tan No tan Panqueque Que se yo Que se yo No sé MGMT Por ejemplo No sé Si escucharon Son Todas Músicas Que se yo Relacionadas Al pop O a la música Popular Relacionadas Relacionadas Al rock Que se yo Si si Que está ahí Como hermanado Bastante Cerquita En este Disco Que estás Armando Ah ya Ya le pongo Vos estás Componiéndolo Presentación Oficial ¿Cómo se llama? No no ¿Cuándo sale? No 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 te voy a hacer eso No te voy a hacer eso No Después Quería hablar algo En relación a eso En particular Pero Pensaste Digo Ahí Yo siento que Ya Si haces colaboraciones O no En un disco O lo decidís Ya hay algo Hasta político ¿No? En decidir Porque digo Hay como Hay una Estamos en un momento De la colaboración Por un hecho Más De De los números De los números Que En una búsqueda artística Muchas veces Pero Yo Ya Más o menos Conociendo tu recorrido Vas más por la búsqueda artística Que por los números Claramente Pero Hay Hay algo Que hayas pensado En relación a Que se yo Capaz que compusiste una canción Y ya decís Uh Me imagino en esta canción A alguien Acompañándome No No me pasó Todavía no En las canciones que tengo no Ahí va También porque están En proceso En proceso De Masticado Claro Lo estoy digiriendo Yo mismo Ahí capaz que No Igual me ha pasado De canciones que diga Uh Bacho Esta Necesito Esta voz Total Claro Bueno Con este tema Que está sonando Me pasó un poco Claro Carmen Si además discursivamente El tema Todo va Reba Estaba pensando También en esto Que vos le dijiste En chiste Cuando sale Hay una Digo Nadie está exento Pero hay una búsqueda También de 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 ir un poco En contra De esas De esas lógicas De De Hay que hacer las cosas En cierto tiempo Tenés que sacar Ciertos lanzamientos Y hacer las cosas De esta manera Hay una búsqueda De De darle Encontrar Propias formas Capaz Soy un poco Renegado Siempre Lo fui La industria Me parece Una bosta No temo Decirlo Tampoco Por más que Igual Obviamente Uno Tiene que tener Acciones Enmarcadas En 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 el mercado Porque Necesitamos Vivir Y yo La verdad Que no quiero Ir a Trabajar De algo Que no me gusta Yo quiero Trabajar De la música Entonces Mientras más Mientras Mientras tenga Hábitos Que Que estén Relacionados A esa A ese A ese lenguaje O O O a tratar De seguir Una lógica De mercado Se ven Las 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 Diferencias Por ejemplo Con mi disco Pasado De hecho Una 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 mujer Que trabaja En prensa Yo hablé Con ella Que se yo Le digo Che Tengo este disco Quiero sacarlo Me dijo Bueno En principio Esto fue El año pasado En Noviembre Ponele No sé O en Marzo Digo Mirá Me dice No ya El disco Lo tenés que Esperar Hasta el año Que viene En abril Lo tenés que sacar Y yo ya lo tenía Masterizado Ya tenía la tapa Tenía todo De buena Listo Lo saqué en diciembre Lo saqué el 9 de diciembre En menos de un mes Ya era un disco Del año pasado Y las lógicas Del mercado No te premian Por eso Al contrario Te castigan El mercado Te castiga Todo el tiempo En ese sentido Y también hay algo Que está bueno Que siento que Yo poné Yo también Odio todo Así como Estas lógicas Pero también Nosotros como Consumidores Entre comillas También lo vamos Educando A ese mercado Total De hecho Me pasó Justamente Antes de Sacar el disco Yo ya medio Que lo estaba Terminando Y fui a tocar Una fecha Creo que Hacía mi solo set En una fecha De la presentación Del disco De Luqui Banz En Casa Chicha Y le cuento A uno de los pibes Que Nada Que me había pasado eso Lo de la prensa Le conté Lo que me había pasado Y le dije Me 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 chupa un huevo Voy a Sacarlo En diciembre Y Me dice No No sé qué Y después Saqué el disco Y Me manda un mensaje Él Me dice Loco Gracias por haber sacado Este disco En este momento Claro Fue como Claro O sea Ahí está Ahí está Y bueno Hoy en día Por ejemplo Estoy medio Digo Bueno Tengo que hacer un disco Tengo que arrancar El año que viene Con un disco Tengo que sacar El disco En abril Que se yo No sé qué Bueno Si quiero hacer eso Tengo que meterle Un nitro increíble Bueno Estoy haciendo Un montón De otras cosas Sí También Para mí A veces viene gente Que es medio ajena Al proyecto Y opina Y que tiene ciertas Logies Está buenísimo Siempre Como Siempre está buenísimo Escuchar otras campanas Y tener la perspectiva Pero también algo Que siento que pasa Es que hay fórmulas Que están hechas Y que funcionan Únicamente Para ciertas escalas O para ciertas cuestiones Si en abril Sacan los discos La gente del mainstream Y de hecho Te puede jugar Muy en contra Sacar en abril Vos Solda Un disco Pasa que Te tiran máximas Y fórmulas Y yo desconfiaría Siempre Para mí es como ¿Por qué Querés sacarlo en diciembre? Yo te preguntaría eso Por ejemplo Y ahí vemos Pero no Lo tenés que sacar en abril Tenés que hacer las cosas De esta manera Digo Vos lo entendés Como productor Está bueno Que también lo entienda El resto de la Sí, sí Porque es eso Es preguntar el por qué Y ver Sí, sí Hace uno La semana pasada Había una charla De Dillon y No Duermo Que justamente Hablaban un poco de esto No sé Decían Nosotros teníamos que sacar Sacamos un disco de una Y no sacamos un puto lanzamiento Y te dicen Que no sé qué dicen Es cierto que nosotros Tenemos la cintura Para sacar un lanzamiento Un disco entero Sin hacer todo eso Porque tenemos ya Un aparato Y una cantidad de oyentes Ustedes háganlo En función Digo Es hacer en función Del recorrido Que tiene cada uno ¿No? Y también encontrar Nuevas formas Si no Si seguimos las lógicas Y las estructuras Que nos dicen Nunca va a pasar Nada nuevo ¿No? Total Totalmente de acuerdo Y creo que Mejor que busquemos eso Porque Si no Terminamos todos Haciendo lo mismo Todos Al mismo tiempo Las mismas estéticas Digo Todo prefabricado Todo Y a re Sí O sea Pero también Es esto la lógica Del algoritmo Romper un poco con eso Si no quedamos Re contra Maquinizados Jugados Sí jugados Total Aparte Ya se viene Un futuro Bastante Distópico Maquinola Qué sé yo Espero no ver No ver el chip Obligatorio En las personas Porque ya Creo que Me Comunidad en la montaña Me voy a vivir al mar Sí Tengo una balsa Y ya fue Y si me mata el mar Que me mate el mar Pero no Que me mate el chip Claro Que no me mate el chip Que no me mate el chip No sé si hablaron De Apolish Pero tiene un poco Algo de eso ¿No? Porque bueno ¿Del chip? No No Un poco del mar O de ir en contra De ciertas lógicas De ciertas Pero lo que pasa Yo Es un poco Un disco de resistencia Mi música Un poco trata De hablar Todo el tipo de eso Y a veces Me siento pesado Digamos Pero es necesario Es también lo que te mueve El disco anterior El disco anterior El día anterior Y cuando no sacaba disco También Dicho de otros lugares Están en Van Cam Soundcloud Hay canciones Del año De De la escarapela Son las soviéticos Sí No Loco Loco ¿Y Y sentís que eso Se está manteniendo En lo que estás haciendo ahora? Sí Sí Es como mi Esa Hoy me preguntabas Hoy me preguntabas Esa es la Lo distintivo Si se quiere Lo hermoso Quiero que recuerdes Las fechas Y las invitaciones Que haya que hacer 9 de noviembre En la Plaza Malvinas Festival Nuevos Vientos Va a estar Creo que Empieza a las 3 de la tarde Hasta las 12 Va a haber feria Y muchas Artistas Ahí Musicalizando Y haciendo cosas Hermoso ¿En qué formato tocas? Banda 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 completa Y Si te quieren escribir Para Si te quieren escribir Para Cursos De Cursos no Clases de Ah mira Toca Yazar Antonia Navarro Juana Rosas Bueno Eso es Es todo lo que pasa En el Festival Nuevos Vientos Los 3 días Los 3 días El Club de los Corazones Rotos Sofía Usal Fraxur Mania Tles Neon Santa Baby Bueno Un montón Ese rico Hay un montón De De actividades Y va a estar tocando Solda No se lo pierdan Solda toca el 9 de noviembre Gratis En la Plaza Isla Malvinas Hermoso plan Y si quieren tomar Clases de producción Con Solda Le escriben al Instagram Solda.solda.solda ¿Con qué canción Nos vamos a despedir? ¿Cuál querés? Lape A ver Yo te las dedico a vos Perfecto Bueno Me siento un poco Fuera de lugar No bueno La primera te la dediqué a vos O sea Fuimos nosotros dos Es verdad Sí voy Un intimidad A ver cuál Viaje Ok Hoy Me encontré Con mi paranoia Y ahora Sé muy bien Que solo soy una persona Dentro de esta sociedad A mil Solo con mi oscuridad Y a mil Voy Hoy Hoy Lloré por mí Hoy Lloré por vos Hoy Viaje a lo más profundo Y ahora estoy más vivo Ey Hoy Lloré por mí Hoy Lloré por vos Hoy Hoy Viaje a lo más profundo Y ahora estoy más vivo Ey Hoy Me fui de mambo Y no te supe escuchar Vivo pensando en lo que ya no quiero Y no lo puedo soltar Dentro de esta sociedad A mil Solo con mi oscuridad Y a mil Y a mil Voy Hoy Hoy Lloré por mí Hoy Lloré por vos Hoy Viaje a lo más profundo Y ahora estoy más vivo Ey Hoy Lloré por mí Hoy Lloré por vos Hoy Hoy Viaje a lo más profundo Y ahora estoy más vivo Ey Hoy Lloré por mí Hoy Lloré por vos Hoy Viaje a lo más profundo Y ahora estoy más vivo Ey Hermoso Bueno, muchas gracias Nos vemos este... Sábado 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 9 en Islas Malvinas Nosotros volvemos en unos minutos Nada más Quédense ahí Estás en la UNE Esto es Esto es Gravel al Cero Gravel al Cero Cero Me da mis sentimientos de muchacho Tan loco guacho Se pon bolegán como pierna de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés Me cuelgan los pies de un gancho Muchos sueños siendo fiel al mismo banco Al mismo riel Al mismo bando Al letén del bardo Este pincel con el que pinté de femi y en son blanco En el que proyectan tanto Si ahora vemos cómo nos maltratan Cómo cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege Que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata Ereje antiplaca Nuestra vida depende de un dedo ajeno Nos bajan el pulgar Los dueños del coliseo Cómo no digo lo que quieren Ahora miran feo Ya saben que le deseo Que se mejoren Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejoren Y si no tienen control Que se mejoren Que se mejoren Y si no la quieren ver que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no quieren concorren, que se mejoren, eh, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen, veo como crecen, se les tuercen las raíces, hay poco en el plato y todo me está en la nariz, se nos escuchó las excusas de un adicto a mentir, también de quien viste mejor a su maniquí, con tremenda nueva, que mumia en la justicia, de justa tiene poca, se viste de codicia, hay mucho medio pelo, con el ego amarillista, matarían un hermano con ser tapa de revista, acá los nuestros no pierden la risa, salen los six packs, se equivan los problemas en zig zag, ole, un par de fríes, somos tocantores, acá la picardía se grita como lo cole, no pienses que esto es solo para señalar al resto, sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto, aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto, prefiero esto antes que tu displicencia, están cantando mierda que algún gel se la comercia, andan cabeceando la marcha de la obediencia, así de fácil te van a disciplinar la esencia. Y ahora miran feo, no somos parte de tu coliseo, no hacemos lo que yo quiero, entonces miran feo, ya saben que les deseo. Que se mejore, y si no la quieren ver, que se mejore, y si no quieren joder, que se mejore, y si no la quieren ver, que se mejore, y si no quieren joder, y si no quieren confiar, que se mejore, que se mejore. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Arroba launeok Somos laune Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8 O cuando se te ocurra ponernos Laune Te banca Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gov.ar barra salud provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires Las obras en la provincia siguen en marcha. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Hay un plan para vos. 221-422-3527 Línea comercial de provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Uni Redes y la Web Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de maquinistas sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires Línea 144 Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la Línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram a 221-508-5988 La Línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911. Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Esto es Gravedad Cero Con la Tini, la Mauri y un montón de cosas más. Gravedad Cero Por la UNE Por la UNE Con la Tini, la Mauri y un montón de cosas más. Con la Tini, la Mauri y un montón de cosas más. Con la Tini, la Mauri y un montón de cosas más. Exactamente, como bien decías, Lape. Bueno, volvemos ya sin música. Últimos 20 minutos de programa de Gravedad Cero. Se ha pasado volando. Estoy en co-conducción con Lape. ¿Qué? Nunca fui con conductora. Mira, bueno, cuando quieras. Siempre se puede. Yo me voy a tomar vacaciones la semana que viene. Así que cuando quieras, vos venía a co-conducir con la Tini. Y para cerrar el programa, para seguir sumándole cosas a este lunes lluvioso, vamos a desarrollar nuevas perspectivas en torno a las relaciones libres y el amor consciente. Que hemos hablado un poco de eso. Se ha ventilado un poco también. Y para eso estamos con Deb Barreiro. ¿Cómo estás, Deb? Acá Inés y Lape. Te saludamos. Buenas. Uy, estoy bien. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Muy bien. Muy bien. Feliz de conectarme con ustedes. Un placer. ¿Querés contarnos un poco en tus palabras de qué se trata el recorrido que hacés en relación a esto? Contar un poco al oyentar y después vendrán las preguntas, ¿no? Sí, bienvenidas siempre a las preguntas. Y sobre todo para reflexionar. Total. El recorrido, así como un resumen desde los 14 años que me cuestionan las relaciones y de ahí no paré. Entre esas cosas, esto que traen ustedes, ¿no? El amor libre, como también se lo ha llamado de infinidad de formas y se ha interpretado de infinidad de formas. ¿Qué es el amor libre? Para mí es el entender que los vínculos son consensuados, no son posesivos. Somos seres independientes que elegimos unirnos, conectarnos, compartir. Y elegimos libremente y no de manera impuesta. Entonces, hay no monogamias, hay monogamias, hay exclusividad, no exclusividad. Y de ahí yo vengo a sumarle un condimento más este último tiempo, que es esta idea del amor consciente. Esa conciencia de elegir, esa conciencia de dónde estoy, qué quiero compartir, qué no quiero compartir. ¿Qué significa para mí nuestra relación? ¿Qué significa para vos esta relación? ¿Cómo contemplar otros factores más allá de la multiplicidad de vínculos o no? Total, bueno, buenísimo. Siento que hay algo más de registrar y de elegir, ¿no? En relación a cómo vincularnos y no que sea algo que ocurre y que se da sin ningún tipo de cuestionamiento. Y siento que hay algo como para pensar en relación a eso, que no tiene que ver con uno adaptarse o con uno adaptarse a un nuevo tiempo, ¿no? Porque cuando uno escucha esas palabras pareciera que tiene que ser como algo del orden de ayornarse. Sino que tiene más que ver con habitar el mundo de una forma más amena para cada uno, ¿no? Sí, sobre todo para quienes de alguna forma sufrimos la imposición relacional. Imposición de que el amor es para toda la vida, que es con una sola persona, que solo el amor es el amor de pareja, ¿no? O el amor con otras personas que sea, le pongamos etiqueta, amistad, compañero de trabajo, familia, etc. Eso no es amor. Y es como, bueno, ¿qué es el amor para cada uno, no? También. Total. Es más complejo. Total. Me lleva a pensar un poco en relación a qué, digo, vos das tutorías, talleres, tenés como encuentros personalizados y demás. Claro, sí. Yo doy talleres, tengo un espacio de comunidad donde también hay intercambio más de espacios de escucha empática, reflexión, y ya después pasamos a procesos ahí más personalizados, ¿no? Uno a uno, o en parejas, o en triejas, incluso acompaño ahí a los procesos, ya sea para gestionar mejor la situación de estar haciendo cambios en tu relación, o mejorar la comunicación, organizarse mejor, ¿sí? Eso para mí son los tres pilares más fuertes donde hay conflictos, donde tenemos problemas en las relaciones. Total. Me gustaría saber un poco si querés contar algún, como para ejemplificar, como cuáles son las distintas situaciones con las que uno se puede encontrar. Si querés contar algún caso, alguna experiencia, como para... Sí. Las experiencias que más se repiten es esto que te decía, la comunicación, por ejemplo. Aprendimos a comunicarnos de una manera ya sea o más pasiva y me guardo lo que siento y ahí entramos un poco al área del amor propio, del autocuidado, del reconocerme y reconocer mis necesidades, mis sentimientos, o hacia la violencia, hacia esa tendencia a vomitar las cosas, a vomitar las cosas o a decir las cosas sin filtro y hacer daño a otras personas. Esas son como las tendencias tal vez que podemos llegar a tener aprendidas, ¿no? Y que lo ideal es aprender a comunicarse de manera asertiva. Entonces, es muy común que las relaciones, si algo que yo quisiera que suceda en mi relación, no está sucediendo, tenga ese comportamiento. Seguramente a la gente que está escuchando le va a hacer sentido alguna vez, no sé a ustedes si les ha pasado esto. O guardarse lo que sienten o decirlo de una manera que explota todo. Como tiramos una bomba y explota todo. Sí, claro. Sí, obviamente, yo lo hemos hablado acá en el programa, hemos desarrollado en distintos espacios. Lape tiene una columna más vinculada al psicoanálisis y demás, y analizamos distintas cosas que tienen que ver con lo vincular entre personas, del vínculo que puede llegar a tener alguien con, tipo, no sé, la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Digo, como con objetos, con cosas, la forma de relacionarnos en general. Y después también hemos hablado también con personas vinculadas también a este desarrollo de tutorías en torno a cómo nos vinculamos. Y me lleva un poco a pensar cuál es, a ver, estamos en un momento que se ha pegado a una vuelta. Hemos, como, yo tengo el recuerdo al menos de contextos donde estaba muy en boca de todes el amor libre, o como esta cuestión de decir, bueno, ¿qué es amor libre? ¿Qué es poliamor? ¿Qué es, digo, como qué es monogamia? Como empezar a charlar estos conceptos y dar una vuelta de rosca y buscar, y también esa búsqueda de equivocarse, ¿no? Digo, como todo, ¿no? Y en relación a eso también, previo a las elecciones, hubo un gran conservadurismo, ¿no? Como que hubo una vuelta a esa famosa frase que aparecía tanto de Dios, Patria y Familia, como hubo una vuelta a eso. Y también, digo, eso por un proceso más vinculado a lo sociopolítico, que terminó deviniendo mucho en lo vincular social. Pero me aparece esta cuestión de, como más de, lo digo, como más de jerga callejera, ¿no? Como, bueno, hubo como una cosa de, apareció, ¿no? Entre grandes comillas, existe desde siempre otras alternativas a la hegemonía vincular. Pero apareció mucho esta idea de, bueno, vamos a probar otra cosa, probar estas cuestiones. Como si todo lo nuevo va a estar buenísimo y le va a funcionar a todo desigual. Y de golpe yo me encontré con una realidad últimamente de mucha gente decepcionada o como diciendo, ah, pero esto, pero si abrir la pareja era lo mejor que me iba a pasar, me iba a solucionar todos los problemas. ¿Cómo es ese recorrido? Totalmente en desacuerdo. Claro. Hay muchas personas que creyeron eso. Las lecturas, ¿no? Incluso, claro, sí, sí. Listo, tenemos problema de pareja, abramos la pareja. Como, no. Resolver los temas de pareja. Claro. Si más o menos están y se entienden y están de acuerdo en algunas cosas, podés empezar a abrirte. Pero que una cosa saque a la otra, no. Nunca. Claro. O sea, ahora, si el conflicto es, queremos estar con otras personas, pero no sabemos cómo hacer, pero la relación en sí está fuerte, sí, vamos para adelante. Ahora, si vamos a un paso más atrás y tenemos problema de comunicación, no nos organizamos. Sí, capaz que no querés. Siento celos porque salgas con tus amigos, por ejemplo, con tus amigas, con tus amigas. No, no, no. Ahí hay que trabajar eso primero. Claro, sí, sí. O mientras tanto. Pero que no tiene sentido que lo usen como forma de resolver. Y si es verdad que, claro, hay una ola de gente probando las no monogamias y entonces se nota más que hay más casos de gente fracasando y pareciera que no funciona. Y en realidad es que hay personas que llevamos fracasando, muchas comillas, tropezándonos hace años. Y tal vez ahora nos tropezamos un poco menos, tal vez tenemos experiencias más positivas, tal vez encontramos el para qué y el por qué elegimos esta forma de vincularnos. Y también está el hecho de encontrar redes, de encontrar con quiénes compartir, con quiénes vincularse, de qué manera hacerlo y no tirarse la pileta como si estuviera llena y supiéramos nadar. Claro, totalmente. De hecho, fracasos en la monogamia los han habido siempre, digamos, ¿no? Sí. Sí, igual me llevo a pensar, que es algo que siempre pensé bastante, que como en cualquier cosa, sumar más factores por lo general complejiza, ¿no? Y siento que si, y esto es una pregunta en torno a las experiencias que ha tenido, como en tutorías y demás, si cuesta comunicarse entre dos personas, entre más de dos personas, técnicamente tendría que ser un poco más complejo, ¿no? No necesariamente, porque si hay una persona de las tres que tiene más herramientas y esas herramientas las puede aportar a la tribu, aportar a las tres personas, termina siendo más fácil. Es lo mismo que si lo pensamos desde la lógica o capitalista o comunitaria. Si somos más y somos comunidad y estamos tirando para el mismo lado, se va a hacer más fácil. Entonces, si vos tenés una red afectiva, si vos trabajás tus vínculos de esta conciencia, de este amor libre, de este pensarse en tribu, por ejemplo, se hace más liviano que más pesado. Claro. Lo que aparece, claro, es que justamente muchas veces, es en eso que vos decías, ¿querés abrir la pareja o en realidad estás mal con tu pareja? O querés abrir la pareja y estás mal con tu pareja. Mucho, algo que, como charlando con amigues, conocidos y demás, que aparecía mucho era esta cuestión de, yo tiro titulares así, juego un poco a periodista tonto. No sé, no entiendo. Abro la pareja y de repente nos empezamos a vincular con una persona. Y esa persona tiene en realidad más vínculo con una de las dos partes. Esa es típica. Y eso puede llegar a generar un conflicto e incluso lo genera. ¿Cómo abordarías esa situación? Primero, de base, que saber cuál es el vínculo, quién tiene vínculo con quién, en qué modalidad, de qué forma están buscando construir un vínculo. Y conversar, 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 conversar. Y si es diferente, es diferente. O sea, llevando la red de las relaciones abiertas, porque después hay infinidad de formas de vincularse, ¿no? Pero vos me traes el ejemplo de las relaciones abiertas. En la relación abierta, muchas veces está ese peso que tiene el vínculo primario, el vínculo que decide abrir, y que condiciona un montón al que está afuera, al que se está sumando de una u otra forma. Y para mí, una relación que se abre es una relación que se transforma, que deja de ser la relación que era y pasa a ser otra. O sea, necesita duelar la relación monogámica para después construir una relación abierta. Claro. Para poder dejar a un lado todos esos privilegios, todo eso que generaba antes. Y después es también otra parecida a la que me estás planteando, es la de, bueno, cuando una persona de la pareja empieza a salir con otra o con otras personas, y la otra no. Claro. Y se queda en casa. Acá como, y cuando me toca a mí. Y para cuándo para mí, ¿no? Claro. Y hasta he escuchado diciendo, ah, no, yo tengo que conseguir otra persona con la cual salir porque mi compa está saliendo con alguien. Claro. No. Como si las necesidades fuesen iguales para todos. Claro. Tenés que estar con otra persona porque tu compa está... No. Vos tenés que estar con otra persona si vos tenés ganas. Claro. Y si tenés ganas de estar con una persona más, y tu compa tiene ganas de tener vínculos vílquidos y tener aventuras por ahí, es libre de hacerlo. Mientras se cuiden ustedes, mientras cuiden el vínculo, mientras sea honesto, consensuado, pero no tiene que ser igual. Hacer las cosas igualitariamente, para mí en ningún área de la vida, es eficiente. No, claro. Hay que ser equitativo en función de las necesidades de todas las personas involucradas. Totalmente. Necesidades y deseos. Yo tengo una pregunta. Sí. Esto solo se piensa en vínculos de... Sí, vínculos de pareja. Porque también ahora cuando hablabas de pensar el amor o el amor también en estos términos posesivos, excede lo que es el vínculo o lo que es solo el hábito de la pareja, entre comillas, más o menos tradicional de la que estamos hablando. Es más fácil para la gente entender tener muchas amigues que tener muchos vínculos de sexo efectivo. Por eso se habla mucho más del vínculo de pareja. Pero también hay celos entre amigues. Sí. Y también hay diferencias de formas de vincularse. Entonces está bueno también pensar la analogía, o sea, la comparación, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿pero cómo haces para amar a más de una persona? ¿Y cómo haces para tener más de una amiga? Es lo mismo. ¿Y cómo haces para tener una amistad en donde es libre, en donde no es posesiva? Y bueno, aplicando los mismos valores, consensuando que queremos compartir, conversando si algo me incomoda, proponiendo salir y de repente tal vez no tengo ganas de salir todos los fines de semana con todas las personas que me rodean. No. Hay personas que quiero verlas más seguido, personas que las quiero ver menos seguido. Entonces es lo mismo. Lo que pasa es que hay menos carga o se carga como de menos responsabilidad, suponete. Pero hay personas que creen que sus amistades son más importantes que su pareja, por ejemplo. Claro, sí. También. Hay de todo. O la familia. Hay gente que no le es relevante el vínculo familiar y para otra es lo primero. Pero también puedes elegir no vincularte más con un familiar. También es un trabajo sobre los vínculos el que hacés o el que hacen. Claro, sí. Por ahí en cuestiones de lo que sucede, una problemática se lleva a una pareja, una relación, un vínculo. Sí, sí. Hay gente que te consulta por sus relaciones de otro tipo, digamos, por amistades, por comunicación. Estos ingredientes que es la comunicación aplica a cualquier tipo de vínculo, los problemas de comunicación. Genial. Yo estaba pensando, nos quedan unos minutitos nada más, me quería charlar bastante más tiempo. Es interesantísimo. Queda abierta la posibilidad, si querés en otro momento también charlar. Me da curiosidad también, como qué fue la situación más extraña, como un caso muy particular que te encontraste. Como una situación poco habitual. Bueno, yo creo que lo menos habitual hasta este momento acompañando a otras personas que me he encontrado ahora, es una situación muy inversa a la mayoría. O sea, la mayoría llega con inquietudes acerca de sus relaciones y termina trabajando su amor propio por autoestima bajo, por justamente no ocuparse de su propio amor y ceder frente a lo que otras personas les proponía. O sea que, principalmente es un lugar de víctima. Una persona busca ayuda cuando está en un lugar de víctima y empieza a asomar la posibilidad de dejar de ser víctima y empezar a ocuparse de sí y de sus necesidades. Hace poco estoy acompañando a una persona que está más desde un lugar de superhéroe. Digamos, vamos a decir, que es otro rol que tampoco es muy saludable, que también nos hace daño, que queremos salvar a otras personas, que queremos ayudar al resto y también tiene que ver con verse para adentro y cómo quiero amar y cómo me quiero vincular. Es la primera vez que acompaño a una persona en una situación, como voy a decir, de alguna forma opuesta a la mayoría que busca apoyo. Y celebro muchísimo que le estoy pudiendo ayudar, que está cambiando su forma de ver, sus relaciones, la forma que se quiere vincular y sobre todo lo que mucho hacemos, en la mayoría de los casos de acompañamiento, es ver cómo me quiero relacionar, partiendo de este lugar del amor consciente, de cómo me quiero relacionar yo, ser humano, en esta tierra, en este momento de mi vida. Más allá de que yo le pueda enseñar un montón de herramientas o de palabras raras que usamos en la no monogamia, de eso se trata, más allá de la situación. No se me ocurre en situación rara, la verdad. Pero bueno, vínculos de trieja también he acompañado, que es como la mayoría de las personas va a espacios de reflexión individual o de pareja y he acompañado a triejas. Pero la verdad no se me ocurre así raro, 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 raro. No, que bueno, también es un poco quitarle como esa extrañeza a lo no hegemónico, ¿no? Pero me parece que es interesante también pensarse o pensar desde los distintos lugares que uno puede estar parado en esto. Porque además también siento que es mucho... Siempre cuando uno ve una película, por ejemplo, siempre uno, por lo general, se siente representado por los buenos, ¿no? En esos términos, ¿no? De bueno o malo. Y está buenísimo analizar lo que la monogamia o las tradiciones, las estructuras, los mandatos nos proponen desde también una mirada crítica, no con, bueno, como las formas que tenemos, sino como cómo uno puede llegar a ejercer esas violencias, ¿no? Y los aprendizajes que podemos tener en ese análisis. Te quería preguntar, antes de que nos vayamos, ¿cómo se pueden comunicar con vos? ¿Cómo son esas dinámicas? Sí, principalmente estoy en Instagram y ahí mismo ya tienen enlace al WhatsApp, que es de Barreiro, todo seguido, así como lo pusieron acá, de Barreiro, con las dos B largas, seguidas, sin punto, sin nada. Particularmente el lunes 11 yo estoy dando, como todos los meses, una charla gratis, abierta, para esa también en el link de mi Instagram pueden encontrar el enlace para inscribirse, va a ser específicamente sobre gestión emocional en el amor libre. Después, bueno, hacemos talleres, hacemos un montón de propuestas todos los meses de manera grupal y para lo que es agenda me quedan dos lugares para el mes de noviembre, como para arrancar un proceso, o si necesitan tal vez una consulta puntual, de una situación puntual, también lo pueden hacer, digamos, para chequear alguna situación y si no para hacer un proceso y hacer una transformación de desarrollo personal o mejorar sus relaciones, me pueden consultar. Buenísimo, Deb. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar. Obviamente, cuando quieras profundizar un poco más y charlar, el espacio está abierto. Un abrazo. Gracias. Lindo día. Igualmente. Bueno, hablábamos con Deb Barreiro que justamente da talleres de, podríamos decir, amor libre y demás, pero yo siento que tiene que ver justamente con cómo vincularse y herramientas y demás. Sí. A mí me... Y las relaciones, ¿no? Sí, las relaciones. ¿Cómo relacionarnos con el otro más allá de un vínculo de pareja? Sí, total. A veces yo siento, cada vez más siento que, obviamente a todos en un punto nos viene bien la reflexión, pero hay personas que necesitamos un poquito más, ¿no? ¿En qué sentido? Uy, te maté. No, en un sentido, o sea, no sé para qué abrí esta pestaña faltando dos minutos para que termine el programa y que arranque fuera de órbita, pero hay algo del orden de que yo veo mucha gente que no se ha psicoanalizado o no se ha psicoanalizado tanto y siento que, al menos en esos momentos de su vida, no estaría necesitando otras herramientas más de las que ha construido o fue construyendo para ver y desarrollarse en un mundo y hay otras personas que yo si no tengo terapia, medio que me cortás las patas. O sea, no sé si ahora, pero si en otro momento no hubiese tenido terapia, yo estaba al horno con papas fritas. Yo igual. Claro. Pero creo que tiene que ver con esto del lugar de la terapia o el lugar de cualquier proceso que uno quiera también abordar de este tipo, ¿no? Procesos terapéuticos, más allá de la forma que sea y de dónde entren. Después eso es otra discusión. Pero creo que es el lugar de la pregunta, el lugar también de identificar si uno siente un malestar con cuál o tal cosa. Y también esto que me parece interesante, por lo menos en los vínculos y en esto que escuché, es como, bueno, qué registro también tenemos del otro a la hora de relacionarnos o vincularnos. Porque eso también puede abrir la pregunta. Tal vez por nosotros mismos no nos preguntamos esas cosas, pero viene otro y dice, che, mirá, hiciste esto y yo veo que haces esto y esto. Bueno, habrá que ver si a uno le resuena o no eso. Total. Pero creo que hay que tener un poco un registro de que tener, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero me parece que es interesante abrir como esa... Trabajarlo. Y esa pestaña de ver, bueno, ¿cómo vinculo con los demás? También las acciones que tengo o lo que hago, qué consecuencias tienen y qué consecuencias pueden tener los demás. Pregunta. Después cuestionarse. Creo que va un poco... Yo escuché eso. Sí, el registro no solo de cómo es el otro conmigo, sino el registro de cómo... De esa autopercepción desde un lugar... Che, yo cuando estoy hablando e interrumpo al otro todas las veces, no importa quién sea, ¿está bueno eso que estoy haciendo? ¿Qué pasa cuando me lo hacen a mí? ¿Cómo me siento con eso? ¿Qué hacen en mi familia? Digo, como... Con esas preguntas ya tenés un montón... Psicoanalizado. Muy psicoanalizado. Bueno, recontra. Sí, sí, o sea... Sí, a mí también otra... Una herramienta... Dando herramientas... Yo no tengo un título de nada, así que... Tómenlo, convienzas. Me encanta que te hayas metido en esta... Dos minutos. ¿Te metiste en esta? ¿Solito? Sí, pero mal. No, pero esto... Ay, qué mierda. Pará, sí, ya sé qué iba a decir. Dilo. A mí algo que me sirvió mucho, porque también a veces uno entra en el dramita, en la boludez, que es victimita, victimita. Ay, no, qué tremendo lo que me pasa a mí. Hay que ridiculizarse. Hay que ridiculizarse. Ponete ahí, ponete... Como en el coso de Harry Potter, ¿se acuerdan? De la TERF esa de J.K. Rowling. Que había en la película que había un... Era un... El armario que salían y tenías que... Salían unos monstruos y vos tenías que poner... Y eran tus peores miedos. Y tenías que decir ridículos, no sé qué. Y se transformaban en algo... Lo ridiculizabas y ese monstruo dejaba de ser eso. Me parece que hay que hacer como medio una así, viste, agarrar la varita y... Yo te tiro una. Ponerte en un ridículo, decir, che, esto que estoy llorando hace 10 años por este pelotudo, basta, para un poquito. Yo te tiro otra. No somos tan importantes. Sí, sin igual a dudas. No nos dan tanta bola. Lo que hagamos lo dejamos de hacer. Más allá de esto, de obviamente vínculos cercanos, uno tratar de... de trabajar eso, no es la pregunta, el lugar es la pregunta. Me parece que es fundamental, ¿no? Que uno se replantee cosas y se lo puede hacer en un espacio de terapia muchísimo mejor. Total. Pero esto de sacarle un poco de entidad a esa otredad que se nos puede construir, decir, che, bueno, el otro no está tan pendiente de lo que hago yo, de si todo. Y si el otro está tan pendiente de lo que hacés vos, también es un problema. Listo. Con eso nos vamos. Esto fue Gravedad Cero, me acompañó el app, espero que esto se repita. Tuvimos a Solda, hermoso equipo, vino Agus a sacarnos fotos. Agus en la producción, Rod de vacaciones, Latini ocupada, le mandamos un abrazo. Chucho, Emi, hermoso, que tengan un gran fuera de órbita. Adiós.